familia como están todos ustedes me da muchísimo gusto saludarlos espero que todos ustedes se encuentren muy 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 bien el día de hoy gracias por estar aquí bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy es 26 de marzo y para nosotros hoy es un día muy especial ya que tenemos una fiesta un evento donde vamos a estar celebrando los 50 años de mariano y que cumplimos 25 años de casados también 25 años de estar juntos 25 años de aguantarnos y pues bueno ustedes tienen un lugar muy especial en esta fiesta ahorita pues nos vamos a viene linda acá conmigo acá anda no alcanzamos andamos a las prisas a la corre y corre no alcanzó a desayunar y ahorita se está comiendo un lunch este para porque pues aquí nos va a llevar un buen tiempo aquí en la estética nos van a peinar bueno a mí me van a peinar a maquillar a linda la van a peinar ahorita afortunadamente teníamos la cita a las 10 y todavía no no está abierto entonces vamos vamos bien más a ratito pues les vamos a estar obviamente compartiendo todo y ojalá que nos puedan acompañar en este día tan especial para nosotros ahorita los veo por allá y 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 Música 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 ¡Vamos! 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 ¡ complementos! ¡Gracias! 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 ¡Amémكون! ¡Gracias! ¡Si te convolvéis! adverten para ustedes la palabra para ustedes es que seguimos con las muchísimas con las muchísimas para todos ustedes ¿Están cansados? ¡Oh! ¿Quieren delele cantar? ¡Bailar! ¡Bailar! En serio, en serio Yo pensé que no iba a ver Pero Don Mariano empezó Esa es la culpa de él Es que mire, yo venía tranquila Y dije, no, 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 no No, si no, 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 no No, 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 no Y Don Mariano se la ganta A todos los mismos que el Oslo La Granada, größa el escuque Se mueve ¡Le manda la boca! ¡Y Don Mariano, no nos vamos! ¡Bailar! 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 ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y ese parte de ese bailele, bailele, bailele y ahora vamos y ahora vamos y ahora vamos un perro, un perro el perro más salido y nadie en el humedito el perro más salido el perro más salido el perro más salido el perro más salido el perro más elefone del Chien! Tan ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Ey! ¡Abajo! 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 ¡Sí! 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 ¡No lo amamos! ¡De celebración! ¡Envidia! ¡Y muchísimas gracias, señoras de derecha! Estableciendo la invitación y la conferencia de esta conferencia y de una unidad de la razón de nuestro país ¡Estamos para servirles! ¡Este! ¡Forto Pico! ¡Este! ¡Abajo! ¡Este! ¡Forto Pico! ¡Ar délopito Pico! ¡Am規 SU! ¡Gracias, señoras de derecha! ¡Embraron el premio! ¡Verdas! ¡Ey! 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 ¡DIME N.O.N.E. ¡ существu würde! ¡No le ascendieron! ¡Fort�came! ¡Ey! ¡Forto Pico! Nuestro señor mintió, no te caes más liviano. Es que no te caes más, no te caes más. No te caes más. No te caes más, no te caes más. No te caes más, no te caes más. 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 Si llena de la de la Si llena de la de la No lo vamos por hoy ¡Gol! ¡Gol! ¡Es tu! ¡Jol! ¡Ándale! ¡Jol! ¡Ándale! 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 ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Así va! ¡Ahí va! ¡Hola, vecino! ¡Hola vecino! ¡Vecina, vecino! ¡Honco compa con Kdr! ¡Honco compa! ¡Honco compa!Z ¡Honco compa! ¡Honco compa!Z ¡Suelo! 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 ¡Ay! 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 Es la mesa, es la mesa ¡Bravo! 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 Yo soy como el Luis Sachito, creciendo y echando flor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!